PlayStation está dando cuatro regalos bastante bonitos, bastante útiles, tenemos todos los detalles. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Vamos a comenzar! Y así es amigos, y es que resulta que PlayStation está regalando cuatro avatares en lo que es la PlayStation Store y tú te preguntarás ¿qué es esto? Bueno, son imágenes que tú vas a poder usar como si fueran, digamos, tu imagen de perfil de tu cuenta de PlayStation. Así es. ¿Y cómo lo canjeas o cómo lo obtienes? Bueno, entras a lo que es la PlayStation Store, luego te vas a lo que son opciones y ahí te aparece la opción canjear códigos. Así es. ¿Y qué códigos son? Bueno, para América es este que estás viendo aquí y para Europa también es ese código que ahorita estás viendo, pues digamos en la pantalla. Así es, son cuatro avatares de Astrobot, el cual es, pues digamos, como que la mascota de PlayStation o uno de los personajes quizás más carismáticos e icónicos. Bueno, pues tú los puedes ver. Cuatro avatares muy bonitos que vas a poder usar, pues digamos, para lo que es imagen de perfil en tu cuenta de PlayStation. Y es que todo parece indicar que PlayStation le quiere dar mucho impulso a lo que es Astrobot de cara al siguiente juego que está próximo a llegar en unos cuantos meses y la verdad es que tiene una pinta espectacular para competir, pues digamos, en los videojuegos de plataformas, de aventuras, de acción. Honestamente, es uno de los títulos que yo más espero en todo lo que queda de 2024 y este tipo de regalos, la verdad es que son interesantes, bonitos y en algunos casos útiles. Les recomiendo checarlos, puede ser que les gusten. No olviden regalarnos su poderoso like, suscribirse, activar la campanita, compartir este video, eso nos ayuda mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.